Yo vine aquí, buscando... No... Chichi... No, no... Chichi... Chicos, Fer y Mili... ¿Te gusta Mar del Plata? Sí... ¿Eh? ¿La primera vez que venís? La primera vez... Te gusta bastante... Te metiste en el agua, ¿no? Sí... ¿Pero tenés miedo? Un poquito... Bueno, hoy es nochebuena... ¿Te querés mandar saludos a la familia? Saludos a todas las familias... ¿A quién? Nombralo, a los nietos... A los nietos y a todas las familias... Bueno, vamos a nombrar a los nietos si querés... A la más grande, ¿cómo se llama? Soledad... Después viene... Aldana... Carmen... Omar... Omar... Brenda... Brenda... Y la Joana... Joana que está embarazada... Joana también... Y Brenda también... Mandarle un saludo grande... A ella y a los hijos... Un saludo grande... Y a Raúl... Que se porte bien... Raúl, que se porte bien... Bueno... Y saludos a toda la familia entonces... Saludos a toda la familia... Saludos a toda la familia... ¿Y a quién más? ¿A Luján? ¿Eh? Un saludo a Luján también... La gente de Luján... Bueno... Decirles felicidades... Felices fiestas... Felices fiestas... Yo voy a seguir disfrutando de Mar del Plata... Yo sigo disfrutando de Mar del Plata... Bueno... Tato... Tato...